Envuelto en las nubes que formaron todas sus lágrimas, él quiso regalarle todo lo que había olvidado y en una cajita de alas de mariposa azul guardó todos los sueños que no recordaba y se los llevó a la casita que tenían junto al mar. Ya no recordaba si debía acordarse de algo. No sabía si el viento que ahora movía esas alas de mariposa movía también sus desordenados y vagos recuerdos. Pero sobre todo se preguntaba por qué todos le miraban así. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me está pasando? ¿Dónde tengo la cartera? ¿Quién es ese que me mira? ¿Quién ha parado las horas? ¿Dónde habré puesto las llaves? No lo recuerdo, pero tienen que estar por aquí. ¿Tú me quieres, mi vida? Yo a ti sí. Lo he olvidado. Lo que ocurre... Es que no me acuerdo.